La Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, informó que ha habilitado 100 puntos de vacunación en hospitales públicos, IPS y puestos de salud de los 40 municipios que atiende el departamento para que los ciudadanos puedan acceder a la vacunación contra el COVID-19, para lo cual es disponibilidad de vacunas de los laboratorios de Pfizer y Janssen para complementar esquemas de vacunación y refuerzos. Igualmente, Sinovac para niños entre los 3 y 11 años. En todos los municipios del Valle del Cauca tenemos vacunas suficientes para atender las necesidades de completar esquemas de cualquier edad. Tenemos vacuna de Sinovac para los niños entre 3 y 11, tenemos Pfizer para el resto de la población, tenemos Janssen adicionalmente. Tenemos la posibilidad de poner primeras, segundas, terceras y cuartas dosis a los mayores de 50. Recordarles que el COVID no ha desaparecido, que sigue siendo un riesgo muy importante, que los niños deben vacunarse entre los 3 y 11 años con dos dosis de Sinovac y que estamos protegiéndolos a ellos y protegiendo al resto de la población. El departamento del Valle del Cauca tiene 62% de cobertura en segunda dosis y solo 26% en el primer refuerzo. Invito a los vallecaucanos a poner sus esquemas de vacunación al día y evitar una enfermedad tan grave y tan triste como el COVID.